Hola muy buenos días, ¿cómo están? Espero que tengas un excelente día, yo soy Nadia Flores por si no me conoces. El día de hoy te traigo un repelente con aceites esenciales que es muy bueno y me ha servido muchísimo, ya que bueno, los mosquitos, los zancudos, hay muchos todas las temporadas, en la medida de las temporadas, excepto más o menos en invierno, y la verdad que me sirve demasiado. Le te comento tantito, este repelente yo lo había comprado con esta marca que se llama Blend, la verdad que también me funcionó bien, pero pues sí me hizo un poquito carito. Viendo aquí los ingredientes que tiene, me di cuenta que yo tenía unos en casa de los aceites esenciales, y dije bueno, pues por qué no probar y hacer el mío, y así lo hice, así lo hice, y ya llevo muchos repelentes que llevo hechos con los aceites esenciales, y como les cuento, me funciona bastante bien. Así que, ¡vámonos a darle a la receta! Y para realizar este repelente de mosquitos necesitamos de aceites esenciales, los que tú tengas en casa, media taza de agua, yo puse agua purificada, y un atomizador. Te dejo aquí en pantalla los ingredientes que este repelente tenía, por si tú tienes esos aceites esenciales, puedas agregarlos. Yo no tengo el citronela, que ese es el básico para el repelente, pero a los mosquitos no les gustan los aromas fuertes, así que cualquier aroma fuerte que tú tengas va a funcionar. Yo utilicé cedro, lavanda, limoncillo, bergamota y romero. Realizar este repelente es muy fácil, solo hay que agregar las gotitas al atomizador. Yo estoy agregando 10 gotas esenciales de cada aceitito, y así me funciona muy bien, así que te lo recomiendo. El siguiente paso es agregar el agua. Cerramos nuestro atomizador y agitamos. Y listo, ya tenemos un repelente casero con aceites esenciales. Es un producto muy noble, que no contiene químicos, que tiene un aroma delicioso. Lo uso para toda la familia, pero especialmente para la más chiquita de la casa. Si tienes aceites esenciales, aprovechalos. Honestamente, esta presentación, este botecito, la verdad que me sirve muy bien. Lo tengo en casa, me lo puedo llevar en mi bolsa, pero también, pues si no tienes este, la verdad que este me funciona, porque como dice repelente, ya no tengo que escribirle ahí. Pero también puedes usar cualquier atomizador que tú tengas y listo. También, si te interesa, déjame aquí en los comentarios si quieres que te enseñe a hacer un repelente casero con ingredientes que tenemos todos en casa y que no son costosos. La verdad que este a mí me gusta mucho también, porque me gustan los olores de los aceites esenciales y los disfruto demasiado. Entonces, por eso sigo haciendo este, pero el otro también es un repelente muy bueno, muy económico y que también te puede servir y el olor no es tan fuerte. Entonces, si te interesa, te puedo enseñar a hacer un repelente fácil, rápido, económico y eficiente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Recuerda suscribirte, comentar y darle like a los videos para que YouTube me siga recomendando. Bye. Gracias.